Aris Mendy, 38K Aris Mendy, 38K Yo canto lo que yo vivo Yo soy real, con quien yo tengo que ser real Si tu no es real conmigo, cabrón No me importa, yo te di realta Si tu no me pagas con realta Yo te pago con falsedad Tu eres amigo mío Tu eres, eres amigo mío Eso es así, yo solamente tengo hermano Si tu eres amigo de mi, eres amigo Tu también eres mi, eres amigo También cabrón Tu quieres ver real conmigo Pero tu no lo puedes hacer Porque tu lo sabes muy bien Que yo soy Lucifer Lucifer me llamó y me escribió Y me tiró, me dijo Tírate al bloque Tu lo sabes como lo vamos a hacer Ellos se pasan contigo Le tiramos, lo aliamos Lo duro, tu lo sabes como es Beritao Aris Mendy 38K Tu lo quieres tirar 38 balas para ti 2.000 gramos así 9 positivo así Ya 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 Gracias por ver el video.